Bueno chicos, en esta ocasión por acá les traigo nuevos trucos y bugs en Free Fire En esta ocasión espero que apoyen me tanto positivo y ya saben de que la meta de esta increíble serie que estoy trayendo al canal Que bueno, básicamente la tenía un poco abandonada, serían 2000 likes para seguir trayéndola de la mejor manera posible En esta ocasión por acá nos encontramos ante 3 trucos épicos, bugs como los quieras llamar Y que en verdad son bastante, bastante geniales para que lo puedas hacer, no sé, con tus amigos o algo parecido Antes de comenzar por acá les invito a que compartan el video con sus amigos y en todas las redes sociales Para que así, oye, sepan más sobre estos trucos, sobre estos increíbles bugs que no van a requerir muchísimas cosas Simplemente sería un auto de estos azules, una moto y el último truco de bugs sería un lugar tipo escondite que no va a requerir de nada de ellos Simplemente que cuando te lances del avión va a surgir este increíble escondite que bueno, simplemente espero que los apoyen Los 3 son 3 trucos súper épicos para que te diviertas Y antes que nada quisiera decirles de que uno de estos bugs o trucos lo voy a hacer en un video también independiente Así que de tal manera lo van a ver dos veces en el canal Ahora sí que sí, vamos a empezar con estos 3 trucos El primer truco por acá consiste en conseguirse una de las motos Y bueno, una de las motos, sí, la moto normal Y sería dirigirnos justo donde está Fatgert, más o menos por ahí Vamos a dirigirnos justo por este lado donde termina la carretera O más que todo el asfalto, como lo quieras llamar Y que bueno, vamos a dirigirnos justo hacia allá Encontramos un túnel que es bastante misterioso Este túnel básicamente va a estar como que hoy No pases por unos containers Que bueno, básicamente te van a impedir el paso que sigas por este puente Ya que por ahí finaliza el mapa Pero yo también por acá les voy a enseñar a cómo entrar a lo que sería este túnel Como pueden ver dejamos la moto por este lado Y como vemos no hay entrada por ningún lado Ni por este, ni por el otro Así que de tal manera el truco consiste en esto Incluso puedes entrar con airdrop De momento no sé, pero puedes intentarlo Pero ese no es el caso Ya que mucha gente tal vez esté como que de apuro Quiere hacer esto rápido Y lo que tienen que hacer simplemente sería montarse en la moto Dirigirse justo donde, bueno, entramos primero Que no va a tener espacio como están viendo en el video Justo por aquí, ahí están viendo Y dejar la moto, acelerarla que quede en toda la esquina Al igual quisiera decirles de que si brincas no vas a hacer nada El truco va a consistir en subiendo por la colina Dirigirnos a la parte superior del puente Que justo ya les voy a enseñar Primero montar la colina Seguido de eso Dirigirte a lo que sería el puente por la parte de arriba Y ahí vas a tener que montarte en el container En el container está una pequeña Bueno, un pequeño orificio donde vas a poder entrar Y así vas a estar dentro de este puente Ya les digo por acá que lo misterioso Sí, lo misterioso es que esto no tiene textura Esta parte del puente como que oye Se les ha olvidado a los de Free Fire o algo parecido Pero una de las cosas es que hacen esto No sé, a propósito E incluso esto lo pueden dejar así Pueden, no sé, intentar, no sé Colocarle tierra Pero no estos containers Y de tal manera para poder salirse Simplemente seré dirigiéndote a la moto Donde la dejaste Y ahí te va a aparecer manejar De tal manera que este truco Está bastante, bastante genial Y no vas a tener ningún tipo de riesgo Porque te manejan o algo parecido Simplemente sería entrar Es súper fácil Y como ven Esto no tiene textura Así que de tal manera hice un par de capturas Debido a que me llamó bastante Pero bastante la atención Y para salirte sería montarte Y facilísimo Vas a salirte Y vas a volver a entrar De la misma manera Simplemente ya les digo por acá Que vas a necesitar una moto Para poder hacerlo Porque es una un poco más delgada Y disfrutar también Cuando salgas de la vista De Cristo Redentor Que se ve desde ahí Ahora sí Vamos con el siguiente El siguiente truco por acá También lo van a ver En un video independiente En el canal Y les digo de que este sí Este es un truco totalmente mío Digo que me siento también orgulloso Porque fue un truco Que me salió jugando Y que de tal manera Se los voy a enseñar justo por acá Necesitamos un auto De estos azules Así que de tal manera Tenemos que dirigirnos Por atrás de una roca Bueno Donde está cerca de Crossroad Nos vamos a dirigir Como están viendo en el video Básicamente lo van a entender Más fácil Cuando el video Obviamente se los están diseñando Como ven por acá También por eso Es que voy a hacer un video Bueno Lanzarnos desde una montaña Y caer encima de esta casa Bueno Sí Un tipo de casa roja Que está por ahí Vamos a tener que montarnos En el techo Se puede Totalmente seguro Y por eso de tal manera Quiero hacer un video Bueno Yo creo que ya el video Es de subido De un video independiente Sobre este increíble truco Y de tal manera Por la montaña Vamos a No sé A acelerar El auto al máximo De tal manera De que vamos a tener La posibilidad De montarnos Encima de lo que sería Esta increíble casa El truco Sí que es cierto De que necesitas un auto De estos azules Debido a que Su velocidad Es bastante Bastante Creo que es la más grande Es el auto Que más corre en el juego Y por eso es que Tienes la posibilidad De montarte El truco Sí que es cierto De que tienes que hacerlo Súper rápido Debido a que Si no La zona se va a cerrar Y tal vez El truco quede Pero yo Oye Yo lo hice Y sí El auto Quedó montado Además que Grabé un video Sobre esto En verdad que El truco Ya lo tenía preparado Desde hace dos meses Pero el video Se me arruinó Y como pueden ver Sí Se puede montar El auto Encima de lo que sería Esa casa De tal manera De que Dependiendo también Del lugar De donde te tires El auto Va a quedar De un lado O si no Del otro Al igual Que puedes montar Las cuatro llantas En la parte superior Y es un truco Que es bastante Bastante De pico Dicho todo esto Seguimos con El siguiente Y el tercer truco Por acá Como justo Lo están viendo En el video Bueno Básicamente El audio También lo tenía grabado Pero oye Se me ha perdido Debido a que Tengo bastantes Cosas grabadas Y que por acá Se lo estoy enseñando Sería el momento De tirarnos del avión Vamos a caer Justo encima De este puente destruido Que estaría Bueno Los dos primeros Son en el modo Pulgatorio Y el último Sería en el modo Ráfaga Vamos a caer En la parte de arriba Que bueno Es un truco Que es típico Para camperos Como ya lo he dicho Y como pueden ver Vamos a tener La posibilidad De caer En la parte superior De este puente destruido Y poder Campear ahí Hasta que no sé El punto cierre O intentar Buscar almas O algo parecido Pero lo que les quiero decir Es que este truco Funciona de la siguiente manera Vas a poder esconderte Vas a poder hacer Lo que quieras En la parte de arriba Pero obviamente Que tienes que esperar El light drop O algo parecido Para que puedas tener Algún tipo de munición Ya le digo también Por acá De que al momento De tirarte Si quieres Bueno Ya terminar el truco Y salirte de aquí O brincar de aquí Mejor dicho Vas a poder brincar Por diferentes lados Siempre y cuando Por el que te tires El más alto Vas a quedar totalmente vivas Así que no va a haber Ningún tipo de riesgo Vas a poder lanzarte De cualquier lado Y de tal manera Que no vas a recibir Bueno Si vas a recibir daño Pero no es mucho Que te vayas a matar O algo parecido Ahora si que si Dicho todo esto Terminamos por aquí Espero que les haya gustado El próximo día Continuamos con más Y que bueno Simplemente espero Que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video De trucos épicos Ya saben la meta 2000 likes Y nos vemos Adiós